En esta ocasión nos encontramos aquí en las instalaciones de Canaco con Juan Carlos Huerta, él es el director, donde nos comentará acerca de este nuevo taller que nos están ofreciendo aquí en las instalaciones, sobre todo de la inteligencia emocional. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Y la finalidad de esto es mostrarles, invitar a toda la población y a todo el sector empresarial que vengan a tomar un taller que se llama, ¿la conoces? Inteligencia emocional. Es un problema fuerte que tenemos en donde mucha gente no sabe de lo que es la inteligencia emocional y todos los días vive inmerso en la tristeza o en la alegría, en el enojo o en el miedo y no ponen un equilibrio, dando por hecho que con ello tienen malas decisiones. Los empleados, los compañeros, los colaboradores, un mal desempeño y los lleva a tener una baja de productividad. Así es que contratamos a una gran coach que viene certificada, si ocupas tu DC3 o tu DC5 cuenta con ello y viene a dar ese taller para que toda la gente, toda la gente, perdón, inmersa en esta problemática y sobre todo haciendo conciencia de algo. Estamos a cuatro meses de entrar en la época navideña. Hay que prepararnos, hay que sanar esas heridas y trabajar de la mejor manera para que todos, todos estemos bien. Sí, además que es sumamente importante no solamente en estos últimos cuatro meses sino pues practicarlo en nuestra vida diaria y pues poder solucionar este tipo de cosas. Pero también cuéntanos, ¿cuándo, dónde, cómo, a qué horas? Danos un poquito más de información para invitar a la gente a asistir. Perfecto, va a ser aquí en la Cámara de Comercio J. Guadalupe Vázquez 319, Colonia Las Colonias. En nuestra sala de exposiciones lo vamos a tener. Están invitados toda la población en general y principalmente los socios de Cámara de Comercio que quieran asistir. El costo es un costo de recuperación. Son 200 pesos por persona para los socios Canaco y 300 pesos para el público en general. En donde, es importante que lo sepan, este taller, si ustedes lo consiguen por fuera, es un taller que les va a costar 1,500 pesos. Nosotros tenemos un fondo de aplicación para estos talleres en donde lo aplicamos y por eso es el precio tan bajo. Y por supuesto, pues porque empresas como ustedes, Televisión por Cable Tepa, nos apoyan y lo podemos difundir y llevar a cabo. Aprovechenlo. Ok, muy bien, pues ya saben. ¿Y la fecha? La fecha es este próximo jueves 31 de agosto, el último día del mes. Cierra el mes con una buena información. Cierra el mes con un incremento de productividad y algo positivo para usted, su negocio, su familia. Ok, pues ya saben, ahí en casitas, este próximo jueves a las 5 de la tarde comienza el evento aquí en la Cámara Nacional de Comercio aquí de Tapatitlán. Para que vengan y podamos aplicar todo lo que nos ofrecen a largo plazo. Con imágenes de Juan García, informo para CNT, Majo Ríos.